Bueno, Dindira, viene otra buena noticia que también te alegra el corazón. Voy a tener otra hija, estoy feliz de que llegue esta nueva inspiración a la casa. Esto va a ser en septiembre. Y bueno, tenemos mucha ilusión, muchas ganas, mucha ansiedad de saber cómo va a ser esta vida ya entre cuatro. Con Matilde somos muy felices, pero ahora vamos a ser más felices todavía. ¿Ya le tienen nombre? Se va a llamar Josefina. Ella tampoco quería saber, simplemente le dijo a la señora que le hizo la última ecografía, le dijo, bueno, anota en un papel que es y lo metes en este sobre, por favor. Nos íbamos de viaje y el día de mi cumpleaños, en un desayuno, me dijo, mira, te tengo este regalo. Y ya abrí y era, va a ser una niña. Es una alegría más en la casa para divertirnos, para gozárnosla con toda y, bueno, aprender. Todos los días se aprende a ser papá, esto no para, no para y no para.